Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 22 al domingo 28 de octubre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Te quiero recordar el 24 de octubre celebramos y festejamos al arcángel Rafael, el arcángel sanador. Entonces, bueno, en honor a Rafael voy a escoger una carta para su día, el día miércoles de esta semana que viene. Y como siempre utilizo una carta adicional o mensaje adicional, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de Angel Gods and Goddesses de Tony Carmine Salerno. Estas cartas las tenía mucho tiempo guardadas y, bueno, para darle un poquito de variación, quise meter estas cartas. Bueno, como sabes, comienzo con las de Doreen Virtue de la Virgen María. Escojo una carta como mensaje de la Virgen, la Madre de todos nosotros y de todos los ángeles, para esta semana, para saber cuál es su mensaje para todos nosotros. Me guío por mi intuición. De mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas, pido que se hagan presentes los mensajes angelicales. Y bueno, también te recuerdo, en cuanto a numerología, este año nos piden trabajar al segundo maestro. Numerológicamente es el 11. Y bueno, yo como lo siento o percibo, este mes, octubre, es el mes 10. El que le sigue noviembre es 11. Entonces, bueno, el 10 es el primer maestro, el 11 es el segundo. Entonces, bueno, es como ahorita ya la recta final, ¿no? De la maestría o del doctorado, ahorita ya estamos como en los exámenes, digamos, para finalizar y coronar todo nuestro trabajo que hemos hecho. Entonces, bueno, hay veces que pudiera ser que sientas que se te acaba la pila, como decimos aquí en México, este es un libreto. Este, y sientas que, bueno, pues ya, ya no puedes o ya no quieres o que se te está haciendo muy difícil o más difícil todos estos meses. Pero bueno, es como con los exámenes, ¿no? Tal vez te preparaste para el examen y aún así se te dificulta la, este, el examen como tal. Pero eso no significa que no seas buena o bueno en lo que estás haciendo. Simplemente, este, es parte del proceso. Muy bien. Y bueno, estas son las cartas que mencionaba. Así se ven. Este va a ser el mensaje adicional. Todas las cartas tienen libretos instructivos de cómo interpretar las cartas, leer las cartas. Entonces, bueno, este es el mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Present moment. Así se ve la carta. Y dice, I'm fully present in the here and now. Estoy totalmente presente en el aquí y en el ahora. Y bueno, he hecho mención de esto varias veces, en los últimos dos videos por lo menos. Tendemos los seres humanos a estarnos preocupando por el futuro y qué va a ser. Y también, a veces, nos cuesta trabajo soltar el pasado. Entonces, vamos, la Virgen María nos recuerda que lo importante es el momento presente. Y realmente es así. No sabes qué es lo que vaya a pasar. Y yo tiendo a pensar que es mejor mantener una actitud positiva, una visión positiva hacia el futuro, con la confianza del proceso de la vida, con la confianza y la fe a la corte celestial de que todo está bien. Y en el momento presente, pues, es realmente gozar el aquí y el ahora, ¿no? Y dejar de estarnos lamentando del pasado, de que no me fue bien y me pasó esto, o esto no está fluyendo y no me gustó. Sino, bueno, cada día es una oportunidad nueva, como digo, y vivir el momento presente. ¿Y cómo haces eso? Pues, realmente, sintiendo tu cuerpo físico primeramente, ¿no? Cómo se siente, qué posición tiene, qué hay a tu alrededor, qué estás visualizando. Y si te pones a ver las situaciones de muchas personas, pues, somos muy afortunados muchos, ¿no? Sobre todo los que están viendo este video, pues, significa que tienes internet, significa que tienes un teléfono celular o una computadora. Probablemente tienes dónde vivir, tienes algo que comer. Y a mí cada vez me recuerda esto, la situación ahorita con la migración de hondureños, que hay en dirección de Estados Unidos y ahorita están en la frontera de Guatemala-México. ¿Cuántas personas están en una situación tan desesperada que buscan otra alternativa? Porque, pues, donde ellos están, de plano no pueden seguir adelante, ¿no? Y veamos igual Venezuela, que es una tragedia, ¿no? Lo que está pasando ahí. Y así te puedes seguir por el mundo, ¿no? En el Medio Oriente, Siria, este... Afganistán, bueno, como quieras. Este... Entonces, bueno, apreciar lo que tienes, ¿no? A veces, y es normal, tendemos mucho a querer más, ¿no? Que es parte de la evolución. Es parte como de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo ahorita la maestría o el doctorado este año. Entonces, bueno, no estamos superando, que debemos ser mejores y crecer y demás. Entonces, es normal esto. Este... Y todo el aparente caos que hay mundialmente, donde ya aparentemente ya no se entiende al mundo y ya nada es lo que era, pues hay que aceptarlo, ¿no? En el momento, ahorita, esta es la situación, pero va a mejorar, ¿no? Entonces, enfócate en el presente. Enfócate en lo que tienes, no en lo que deseas o anhelas o como te gustaría que fueran las cosas. Sino, enfócate en el presente y goza de tu vida en el momento, ¿ok? Bueno, medio largo el asunto, pero ahí vamos. Para el día lunes y martes, la carta dice Ángel Guardián. Y es el Arcángel Raguel, nuevamente, el Arcángel de la Amistad. Este... Esta carta con Raguel... No esta carta, pero Raguel salió también en la meditación de los jueves. Y bueno, dice lo siguiente. Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel guardián. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocar. Recuerda, la única condición que nos ponen los ángeles es que los invoquemos para que nos ayudan, nos protejan y demás. Ellos no pueden interactuar por sí solos. Es la única regla o condición que hay que nosotros debemos de pedirles, orarles, invocarles. Una vez que lo hacemos ellos con todo el amor del mundo, nos ayudan y yo como lo entiendo, todas las almas tenemos un ángel guardián. Hay personas que dicen que tenemos dos o que tenemos más ángeles guardianes. Hay personas que dicen que tu ángel guardián va cambiando con cada vida. Yo no lo creo. Yo creo que tenemos uno y creo que es un ángel guardián que si permites la idea de varias vidas, nos acompaña durante el proceso de todas estas vidas. Es el ángel que mejor nos conoce por lo mismo porque sabe todo el trayecto que tenemos durante toda nuestra existencia, todas las vidas que hemos vivido. Y al igual sabe cuáles son nuestros propósitos, nuestras promesas, nuestros contratos, nuestras misiones, qué es lo que queremos hacer. Y es nuestro primer contacto hacia la divinidad. Entonces, bueno, haz contacto con tu ángel guardián y cómo haces esto. Es relativamente sencillo en realidad. Ahora, en las noches, antes de dormir, pon tu mano dominante sobre tu pecho y la otra encima de esta. Cierra tus ojos, inhala y exhalas. Y haz esto tres veces. Y háblale. Háblale a tu ángel guardián y dile, ángel guardián, quiero conocerte, quiero contactarte, quiero saber tu nombre, quiero que me ayudes, quiero que me guíes, quiero escucharte, quiero ver los mensajes. Entonces, a tu manera, háblale, ¿no? Pero, y esto lo puedes hacer como ejercicio por lo menos dos o tres semanas antes de dormir. Y verás, en poco tiempo, vas a tener resultados muy favorables y vas a recibir los mensajes angelicales. También te recuerdo que tenemos, todos los seres humanos, cuatro maneras de percibir los mensajes angelicales. Perdón. Todos empiezan a través de la intuición. Y tenemos la manera de percibirlos a través de la intuición. Puede ser visualmente. Eso significa que somos videntes. ¿No? También puede ser que sea sensorialmente, o sea, que sintamos, que sintamos frío, escalofrío, calor, que nos sentamos a gusto, que nos sentamos tristes. Pero mucho más allá de lo personal, ¿no? Entonces, seremos clarisensoriales. Puede ser que sea auditivamente, que escuchemos esa voz interna dentro de nosotros como la intuición. Es parecida a la intuición, pero va mucho más allá de la intuición. Entonces, significa que eres clariauditivo. Y la última es que sepas la respuesta sin saber cómo llegó esa respuesta a ti, pero sabes que esa es la respuesta, ¿no? Y que hay mucha certeza en ello. Entonces, eres claricognitivo. Y eso no significa tampoco que nada más podamos ser una de estas cuatro o percibir de una manera, sino podemos percibir de varias, pero empezamos con una. Y como somos muy diversos, cada quien empieza con una diferente. Yo en lo personal pensaba que era más clarividente, porque soy muy visual. Y pues resulta que empiezas a ser más clariauditivo, ¿no? Entonces, a través de tu ángel, permite que estos mensajes lleguen a ti. Y pueden ser de una manera muy sutil y amorosa. Puede ser que estés pensando en algo y veas un cartel publicitario en la calle. Y ese cartel tenga la respuesta, justamente, que estabas buscando. Al igual puede ser que sea a través de ángeles terrenales, esto es amistades, ragel, las amistades. Entonces, bueno, puede ser que las amistades te estén diciendo cosas. Escucha lo que te están diciendo. Puede ser que los ángeles interactúen a través de ellos y te estén dejando llegar estos mensajes. ¿Ok? Así es como funciona. Y bueno, nuestro ángel guardián nos está diciendo también, aquí estoy, este presente. Entonces, no te preocupes, ¿no? Aquí te estoy respaldando. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice amistad. Miren nuevamente, es ragel. Arcángel ragel. La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, estaba mencionando que ragel se ha hecho mucho presente y eso a mí me indica la importancia que tienen las amistades. Las amistades, en el coaching ontológico se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces, bueno, en este sentido, yo siento que las almas que nos acompañan como amistades son almas que están viviendo con nosotros y conviviendo con nosotros tanto como maestros como alumnos. Y es mutuo este intercambio. Yo lo estoy viviendo en mi vida personal con las pocas amistades que tengo. Las vivencias son muy parecidas que las que estamos teniendo. Y tal vez uno se adelanta y luego le sigue el otro. Pero como que a veces veo, ah, mira, esta persona solucionó esto de esta manera. O esta cometió, a mi punto de vista, un error y esta no es la manera de hacerlo, pero me está mostrando cómo no hacerlo. Entonces, yo ahí veo a los maestros dentro de mis amigos. Y recuerda, son almas que nos acompañan y no durante toda nuestra vida. A veces sí, hay amistades muy longevas y hay otras que aparecen y desaparecen. Esto no lo tomes de manera personal, es parte de tu crecimiento. Seguramente habrás notado que si estás empezando con el despertar de la conciencia, con este crecimiento espiritual o la elevación de tu energía, mucha gente se queja, yo también lo hacía, de que mi entorno está cambiando y está cambiando de una manera que a mí no me agrada mucho. Estoy perdiendo amistades, mucha gente me tacha de loco, etc. Pero es parte del proceso. El universo siempre te va a apoyar y siempre te va a mandar a la gente necesaria que necesitas para la experiencia de ese momento presente que estás viviendo. Muy bien. Rafael, el arcángel sanador y que armoniza todo y quita obstáculos, nos dice Consulta a un nutriólogo. Esas cartas de Doreen del arcángel Rafael no me gustan porque son mucho de Vives sano y aliméntate bien. Pero bueno, dice Querido arcángel Rafael, Te contacto y te pido que me ayudes a escoger las bebidas y los alimentos adecuados para que sepan bien, que tengan buenos nutrientes, que me nutran y que me ayuden a tener una salud y un peso ideal. Entonces, bueno, es el balance prácticamente, ¿no? Entonces, yo es más bien por donde lo veo. El balance para mí también es la armonía. Entonces, aparte de tan físicamente lo que es la comida, aunque sin descartarlo, porque la comida, yo a lo personal soy muy comelón, pero tipo gourmet, ¿no? Me encanta la comida bien hecha con cariño y puede ser la de unos tacos o quesadillas de un mercado, pero que tiene una sazón extraordinaria la señora y el maíz lo hicieron ellos mismos en el mixtamal, etc., ¿no? No tiene que ser de restaurant gourmet, pero me refiero a que realmente la sazón es buena. Y lo que hace la comida y es lo que estábamos comentando en la meditación, aparte de nutrirte y aparte de saber sabrosa y visualmente ser algo muy agradable, nos nutre. Y nos nutre no solo de la manera física, sino nos nutre también porque es muchas veces la manera en que convivimos, ¿no? Estamos en la mesa, en la sobremesa, estamos con la familia, estamos con amistades nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo como lo siento, es aparte de nutrirte bien y gozar la comida y gozar el momento presente y convivir con amistades y con la familia, es realmente hacer un balance y armonizar, ¿no? Dejar que las cosas se vayan dando. Muy bien. Para finales de la semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice magia. Dice el arcángel Raciel. Recuerda, arcángel Raciel es el arcángel de los misterios y de los secretos. Y dice, arcángel Raciel nos está diciendo, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Y yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, bueno, la magia sucede a través de reconocernos como seres de luz, seres divinos, seres co-creadores de nuestra propia realidad y mantén esa confianza de que eres en magia, ¿no? Que eres mágica, que eres mágico, que tienes toda la posibilidad de transformar, de asombrar, de sorprender, ¿no? De disfrutar. Yo cuando niño y hoy en día todavía me encanta ver los actos de magia porque realmente me sorprenden, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo hizo esta ilusión o cómo hizo esto? O sea, no lo entiendo técnicamente mucho menos y no se vio nada y es excelentemente bueno. Entonces, bueno, la cuestión es de que todos tenemos esa capacidad de asombrar, ¿no? De tener nuestro propio... es como la cocina. Cada quien tiene su manera de condimentar, ¿no? Su propia sazón en la comida. Entonces, bueno, esa sazón es tu magia. Entonces, haz tu propia magia, ¿ok? Bueno, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. La carta dice... God of the Arts. El Dios de las Artes. Miren qué tal yo que estoy pintando. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. El artista dentro de ti está a punto de emerger. Entonces, bueno, esto se relaciona mucho con la magia, ¿no? Permite que esa magia, ese artista, salga. Y el artista, bueno, crea. Todos los artistas crean, ¿no? Sea música, sea pintura, sea lo que fuera, el arte culinario, ¿no? Entonces, bueno, permítete crear, ¿no? Permítete ser parte de la co-creación. Confía en ti, en tus habilidades. No te censures. No estés pensando, chin, ¿qué van a pensar? Va a ser lo suficientemente bueno. Eso es estarse censurando, ¿no? No, simplemente fluye. Simplemente déjate ser y experimenta. Y es como en la cocina, ¿no? Pues puedes experimentar. Y pues si te salió bien, pues qué sabroso. Y si no, pues bueno, tuviste el gasto con los materiales, la comida, que pues no salió tan buena. Pero pues hasta ahí, ¿no? No pasa nada. Entonces, deja de enjuiciarte y simplemente sé tú y goza del momento presente. Agradezco de corazón nuevamente a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Se me olvidó sacar a los pájaros, como es de escuchar. Perdón, para las personas que les molesta un poquito el canto de los pájaros. Pero bueno, es parte de la naturaleza. Entonces creo que esto es lo suficientemente cerca del micrófono para que se distinga bien lo que estoy diciendo. Bueno, te mando un abrazo de luz. Gracias por compartir este video. Lo hago con mucho amor. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Y disfruta de tu vida. Goza del momento presente. Despreocúpate por el futuro. Y suelta el pasado. Un abrazo de luz, con mucho amor. Namaste. Un abrazo de luz. 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 Gracias por ver el video.